Buenos días, si este es uno de los drenes, de los tantos drenes que hay en la ciudad de Emden Este dren es un dren que se encuentra junto al canal de navegación, uno de varios Tiene una característica muy especial este dren y es el mensaje que se muestra aquí Es un mensaje que dice que son la responsabilidad de cada quien Efectivamente los drenes no son sitios de juego, son sitios que tienen una función hidráulica particular Y que si bien algunos organismos acuáticos, plantas, pueden encontrar aquí un hábitat Son sitios en los cuales se debe tener cuidado, puesto que caer en ellos puede ser peligroso Por consiguiente, en ocasiones los drenes son protegidos con estructuras metálicas Así es, deben los drenes estar protegidos siempre o abiertos Saludos